Ahora más que nunca necesitamos ver la solidaridad de la Unión Europea. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, en Fuenlabrada hemos venido trabajando en dos direcciones. En primer lugar, en coordinación con las autoridades sanitarias para combatir el virus. Y en segundo lugar, creando una gran red social de protección de aquellos colectivos más desfavorecidos. Niños y niñas, mayores, pymes, autónomos... Hemos visto la solidaridad de la ciudadanía. Hemos visto la solidaridad de las ciudades. Ahora más que nunca necesitamos ver la solidaridad de la Unión Europea. Una Unión Europea fuerte y unida. Desde Fuenlabrada pensamos que todos juntos, sin dejar nada de atrás, podremos salir de esta situación.